Recibimos un grupo de jóvenes con discapacidad que vinieron desde San Fernando. Pasaron tres días en nuestra ciudad y uno de esos días, que fue el sábado, nos visitaron en el centro de equinoterapia El Cacique, que está en el Club Náutico. Compartimos un día hermoso, ellos la primera experiencia con caballos, con equinoterapia. Muchos no conocían el mar, que después hicieron una visita a la playa. Estuvo muy lindo. Cuando propuse en el club que se iba a realizar esta jornada, los profes de las demás actividades se prendieron para organizar unas convivencias y actividades integradas, así que hicieron actividades de rugby, de hockey, de náutica. Salieron a dar un paseo en lancha, así que estuvo hermoso, muy lindo. Recordamos cómo surgió esta jornada aquí en Necochea el pasado fin de semana. Surgió a través de un papá que trabajaba con este grupo en San Fernando, se vino a vivir acá en Necochea y estuvo en contacto, mantuvo el contacto con este grupo. Y los invitó, así que vinieron, él hizo toda la gestión, habló con la gente de la municipalidad para que ellos se pudieran alojar en los dormis. Y me propuso a mí que vengan a pasar un día al centro de equinoterapia. Así que vinieron, todos muy, muy, muy contentos con la actividad. Hicieron un primer acercamiento. Acercarse al caballo, tocarlo, conocerlo, cepillarlo, alimentarlo. Y los que pudieron, montaron, que fueron la mayoría por suerte. Muy contentos, hasta los profes querían montar porque calcula que hay gente que viene de allá que no es tan común como para nosotros un ambiente de mar, de río, de caballo. Así que estaban recontentos. Bien. Y a propósito, para el centro de equinoterapia necochense, ¿qué significó esta jornada? ¿Qué importancia le atribuyen a ustedes? Bueno, una experiencia distinta, un crecimiento, porque siempre estas cosas nuevas, experiencias, así que muy contentos. La integración que se produjo en el club, con los otros deportes. La apertura a la comunidad, gracias a ustedes que nos vinieron a visitar. Así que se está conociendo esta actividad que por ahí es una terapia un poco distinta que no todo el mundo la conoce. Salimos del clásico consultorio y es sinceramente hermosa. Pero la equinoterapia ya tiene su historia. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Sí, sí, tiene su historia. Tiene muchos años de comprobación, no sé si se dice así, de sus efectos. Así que nosotros, si bien somos más nuevitos, acá en la ciudad estamos hace un año y medio, dos, pero es una actividad maravillosa. Bien. Recordamos dónde funciona este centro de equinoterapia de Necoche. Estamos en el Club Náutico, ahí al ladito del río, en el sector hípico. Y bueno, ahí. ¿Y trabajan en algún lugar como para que la gente los pueda visitar y ahondar más en lo que hacen ustedes? Sí, estamos dentro del Club Náutico, en el sector hípico. Se pueden acercar cuando quieran. Funcionamos lunes, miércoles, viernes y sábados por el momento. Como dependemos del clima, a veces es un día sí, otro día no. Pero bueno, se pueden acercar y venir a conocernos. ¡Gracias!